Vamos a invitarlos a hablar bonito Tiene la satisfacción de presentar a Proyección ¡Vamos y caballeros vamos a bailar sabroso! La música sabrosa, la música que sale al estilo y al sabor ¡El sabor de Luis Miguel! Estéreo Nova, Nueva York ¡Venga le bonito! ¡Vamos a agarrar pareja! Hoy con el sello y firma Estéreo Nova, Nueva York ¡Venga le bonito! ¡Venga le sabroso! ¡Venga le bonito! ¡Con el sabor! ¡El sabor de Luis Miguel! ¡Con la música sabrosa! ¡La música del Ecuador! ¡Oye Miguel! ¡Dime cuál se escucha más perro! ¡Eso daño más perro! ¡En Estéreo Nova! ¡Eso daño más perro! ¡Venga le bonito! ¡Eso daño más perro! ¡Venga le bonito! ¡A la música de Luis Miguel! ¡Eso daño más perro! ¡Venga le bonito! ¡Venga le bonito! ¡Venga le bonito! Y esto no es nadie En el mismo cielo no vale Me echale sabroso dicen En la calle La música y el sabor Estéreo no va Cucu cucu cungua Estéreo no va Como les encuentro los papi chungas Venga le dicen Cucu cucu cungua Cucu cungua 2-2-8-7-1 5-92 Tito, Ecuador Con sentimiento ¡Me chale sabroso! ¡El misterio loba! ¡Como dice! ¡Y así sabroso! Buenas noches ¡Báilale bonito! ¡Venga le dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Como dice sabroso! ¡Venga le dice! ¡Baldino! ¡Baldino! ¡Para sonido que ya vino! ¡El famoso Charlie Ruiz! ¡Baito al famoso Beto Godínez! ¡Baldito Live! ¡Vamoso Tony! ¡Joni Martínez! ¡Sonido Chamao! ¡Para el famoso Terco que ya nos acompaña! ¡Tabiana! ¡Flaquita Annie! ¡Ese Alex Cielo Smokey! ¡Pero! ¡Voy lo dice mi chamaco Charlie Ruiz! ¡Voy en esta noche con Esperenaba! ¡Muchas gracias! ¡Este Dio Loba! ¡Este Dio Loba! ¡Todos bailan! ¡Todos brincan! ¡Cuando llega la escuadrona! ¡Todos se hincan! ¡Toda la Church Avenue! ¡Voy para! ¡Ese Smokey! ¡Chuy Grande! ¡Serafi! ¡Muy malumro! ¡Van amarrando! ¡Fostigoso Babas! ¡Smiley! ¡Rebelde! ¡Este Chacal Sol Gasper! ¡Todos los que faltaron esta noche! ¡Raza Locota! ¡Venga el saludo! ¡Don Perrón dice! ¡Voy en esta noche! ¡Todos las reinas inalcanzables! ¡Ya presentes contigo! ¡Serónoma! ¡Muchas gracias! ¡Venga para Evelyn Adriana! ¡Genio Zurna! ¡Laura! ¡Jacqueline! ¡Danieli! ¡Y todas las que faltaron esta noche! ¡Todos los inalcanzables! ¡El sabor esta noche! ¡Voy como dice! ¡Y fuera y famoso! ¡Nunca lo diría! ¡Fuera del barrio! ¡Vergüenza me darías! ¡Damos las estrellotas del éxito! ¡La pura chigotería! ¡Ese es el Soul Tracker con Emilio Bravo! ¡Príncipe Juanito, Miki Capulina! ¡El Blues Lima! ¡Ese J1 y 2! ¡Grusito, Malverde, Marquitos! ¡Ese Blaze, Sonrisas, Smokey! ¡Voy lo dice el maldito terco! ¡Todos las estrellotas del éxito, por supuesto! ¡Voy lo dice! ¡Voy lo dice! ¡Gracias!